El himno este que hemos escuchado es el comienzo del Tedeum de Marc Antoine Charpentier. El himno este es el comienzo del Tedeum de Marc Antoine Charpentier. El himno este es el comienzo del Tedeum de Marc Antoine Charpentier. El himno este es el comienzo del Tedeum de Marc Antoine Charpentier. El himno este es el comienzo del Tedeum de Marc Antoine Charpentier.